Un saludo a todos los oyentes de Radio María y a quienes puedan llegar a estas palabras. No hace muchas horas, el grupo político Vox en España presentó una moción de censura contra el actual gobierno, particularmente el presidente del gobierno. Bueno, la controversia ha sido bastante amarga en ese país, el lenguaje muy fuerte, pero si examinamos es casi la norma hoy y de eso queremos hablar un momento. ¿En qué se ha convertido la política? En un terreno de contiendas personales, de venganzas y de oportunismo. Es bueno reconocer el estado del paciente antes de pensar en alternativas. El martes 29 de septiembre es la primera controversia o primer diálogo, primer encuentro entre el candidato republicano en Estados Unidos, Donald Trump, y el aspirante demócrata Joe Biden. ¿Y qué nos encontramos también en ese país? Claramente, ataques personales, descalificaciones, insultos de una parte, sospechas y calificación completamente negativa de otra parte. Es bueno tomar conciencia de esta degeneración de la política, porque hay algo que no podemos negar. Y es que el espectáculo, el grotesco espectáculo de los insultos, repito, de las descalificaciones, de ese hurgar en el pasado de las otras personas para tener algo desagradable que decir, ese espectáculo produce votos, produce audiencia, produce decisión en quienes eligen. Lo que quiero decir es que la calidad del electorado, la calidad de nosotros, ciudadanos votantes, tiene mucho que ver con la calidad de los candidatos. Muchas veces, las ideas, los proyectos, las propuestas, pasan a un segundo o tercer plano frente a este tipo de debates completamente personales, completamente marcados por la agresividad y por el deseo de que el otro, el opositor, aparezca de la peor forma posible. ¿Y cómo puede educarse un votante? Pues, un modo inicial es escoger correctamente nuestros medios de información. Yo me atrevo a dar esta sugerencia. Aquellos medios que minimizan los errores y que exaltan únicamente los logros, por su propia parcialización, deberían estar lejos de nuestra escogencia. Si te das cuenta que un determinado medio de comunicación se ha convertido simplemente en un altavoz de propaganda para un candidato o para un funcionario, desconfía de él, toma distancia. Por otra parte, también tenemos el caso contrario, y eso lo vemos en todos los países, también en Colombia. Hay medios de comunicación en Colombia que sólo saben decir lo negativo de aquellas personas que quieren derribar, seguramente porque están al servicio de algunas fuerzas de oposición. Si nosotros tomamos esa desconfianza, estamos formando nuestro criterio y estamos venciendo esa corrupción de la política que evidentemente no va a ser reformada por la cúpula, sino por la base. Esta es una oportunidad muy grande para hacer verdadera educación en la democracia en todos nosotros. La manera como escogemos nuestros medios de información, la popularidad o lo que se suele llamar rating que damos a esos medios, los hace fuertes o los hace débiles. Y cuanto más fuertes son, seguramente más sirven a sus propios intereses. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.